Bueno si una de las formas por ejemplo de ganar dinero infinito Porque tu sabes que el mulo es una de las cosas que tienes que a nivel máximo Te permite tepearte aunque tengas el peso máximo ¿No? Vale Si tu sumas El poder tepearte con Creo que estaba en carisma Vender mejor ¿Vale? Junto A uno de por ahí que te permite crear La mejor Esta de agua industrial Quiere decir que estás vendiendo agua a muy bajo costo Tienes agua infinita Porque puedes Generar agua infinita Quedándote sentado Y esperando Simplemente luego eso lo recoges Y te vas Y así es como Preparé yo Que no volveré a meterme yet Me pica Me pica todo el cuerpo Eso es lo que hice ¿Sabes? Me quedé en el santuario Quité las Las pequeñas Las bombas de agua pequeñas Es que es la mejor manera A ver Ahora tengo Lo de fabricación De cosas Veré lo que cuesta Fabricar Y ahora A lo mejor Me sale la cuenta Mi brazo Porque depende No es lo que me cueste Fabricar Por ejemplo Armas A lo mejor Me sale la cuenta Vender armas Claro porque Yo tengo una pregunta ¿El agua se genera Cada días Del juego O cada Horas Normales Días de juego ¿No? Como en todo Lo que conlleva esto O sea Yo puedo poner Un clicker Horas normales Horas normales O sea Pasando Las horas Del juego No sirve Que podría ser Perfectamente ¿Vale? Que lo tengan pensado Que lo tengan pensado A ver Que si es Con horas Normales Las hormigas No son de De este mapa ¿No? A mi no me suena Haber visto Nunca hormigas Aquí O si Si hay Vale Oh Oh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Pero todas! ¡Gracias! 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 ¡Ya tengo la fuerza al máximo! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Sindra! 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 Una pistola Una pistola